O sea, ustedes no saben quiénes están de verdad. No, te lo juro, te lo juro por mi mamá que estuve hablando de todo el programa, que de verdad no sabemos. A veces yo tengo sospechas, pero como... y también soy de las que... a mí me gusta jugar y divertirme, la verdad es que me preocupa muy poco si adivino a todos o no adivino. Claro. Por ahí puedo hacer un éxito por no adivinar nunca. Pero te quiero decir, a veces hay alguien que yo digo, ay, si está esta persona que yo me imagino y como la quiero tanto, no quiero decir para que no se quede. Y entonces invento otra. Igual que Karina, que dijo, Ángela Leyva, chao, y la hija eliminó. No, pero... y Moyo dijo... Ya sé quién es, tu marido, chao. Tu marido, chao, gracias por venir. Encima está callada, viste, de repente habla solo para sacarle la máscara a la gente. Y Wanda y yo que somos como... pobre Natalia, la acabamos de arruinar. La reputación, la trayectoria, el trabajo. ¡Ah, el marido! El marido, todo en un segundo. Wanda y yo, acá arruinamos todo. Se hicieron amigas con Wanda, me mata. Sí, nos llevamos muy bien. Me divierto mucho y como que... Bueno, está casi criada por Kenny, que es su peluquero, que más maricón no se consigue. ¡Miria! Entonces como que nos entendemos de una manera, como que mirás y ya ese... Es como estar en search todo el tiempo que estamos trabajando ahí. Me encanta, me vuelvo loco.